Este sábado se llevará a cabo la marcha contra el suicidio incluida en el programa Septiembre Amarillo puesto en marcha por la asociación Vida Girasol de la localidad. Mediante esta actividad se pretende dar visibilidad a la importancia en la prevención del suicidio. Las personas que deseen acudir han de saber que se partirá desde el Chiringuito El Paseo hasta el Castillo de la Duquesa a las 11 de la mañana. Se anima a los vecinos y turistas a asistir a esta marcha vestidos de amarillo. Además pueden adquirir camisetas en esta misma entidad al precio de 10 euros. Debido a la situación sanitaria actual deben inscribirse a través del WhatsApp en el teléfono 610 880 116 o personalmente en el mercadillo de Sabinillas mañana viernes. Esta asociación ha comunicado que con motivo de la celebración de su primer aniversario se realizará una barbacoa en la que habrá animaciones musicales el 10 de septiembre en el Chiringuito El Paseo. Para acudir a esta cita tendrán que abonar 15 euros por persona y reservar vía WhatsApp en el teléfono 610 880 116. La delegada de Bienestar Social Paqui López ha resaltado la importancia de contar con una asociación de estas características en el municipio. Por este motivo anima a participar en las actividades mencionadas para conocer en profundidad los objetivos de la entidad.